Este es Parita, ratata, ya, con mujer y cuarto pa' gata, no pulsa, te tapa la botella, ya, y dame lo que me voy a involucrar. El nazi, no to' buri. Te gustó. Vien produciendo. Todos los haters están criticando, porque el nazi se está buscando. Miles menores se me están tirando, y como cerveza la estoy destapando. Tengo los míos y no ando prendao, no como muchos que están apelchados. Que vivan en viajantes y no tienen brillo, que no tienen naranja y están de granadillo. No. I'm running through these homes, like Drayno, I got that devilish flow. Rock and roll, no halo, we party rock. Yeah, that's the crew that I'm reppin' on a rise to the top. No letting our zapless, hey. Este es Parita, ratata, ya, ya. Con mujer y cuarto pa' gata, no pulsa, te tapa la botella, ya. Y dame lo que me voy a involucrar. Este es Parita Tarratata 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 Este es Parita Tarratata 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 Jaja, y que lo que es? Everyday I'm shufflin' 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 Dale mozo y tra' la cerveza Que del norte bajan las remesas De mujeres está llena esta mesa Tengo un coro que no coge esa El piquete va acá Nos está matando en la yesta Esta vaina está heavy Rompiendo la discoteca Get up, get down Put your hands up to some Get up, get down Put your hands up to some Get up, get down Put your hands up to some Put your hands up to some Put your hands up to some Get up, get up, get up Get up, get up Get up, get up Get up, get up Put your hands up to some Put your hands up to some Put your hands up to some Party Rock is in the house tonight Everybody just have a good time And we gon' make you lose your mind Everybody just have a good, good, good son But you're in a... El nazi I can feel it, man But you're in a...